...meteoróloga quien nos presenta su informe del tiempo y lo que muchos esperamos, los pronósticos para este fin de semana. Muy buenas noches, Laura, y feliz año 2017. Gracias, Julio César. Feliz año también para ti de una vez. Y te cuento, y también les cuento a ustedes, amigos de Filadelfia, que las temperaturas continúan bastante frías en nuestra región. La buena noticia para nosotros es que el año viejo se muestra sin lluvia, así que podremos precisamente disfrutar con nuestra familia al aire libre siempre y cuando estemos bien abrigados. Sin embargo, la semana de año nuevo se muestra con bastante precipitación en el pronóstico y también un nuevo descenso en esas temperaturas. Actualmente, mire, fíjese que hemos tenido algo de nubosidad en nuestra región, absolutamente nada de precipitación y en este momento también el área nuestra luce bastante agradable, pero eso sí, con esas temperaturas que se han estado mostrando muy frías. La mínima esta mañana, 34 grados, la máxima en la tarde alcanzó 42 grados, así que continúan las temperaturas muy frescas en nuestra región y precipitación hacia el sur del país. También se ha mostrado algo de nieve que tiene en este momento a Newark, el aeropuerto, con algunos retrasos. Esto téngalo en cuenta si se dirige para allá o espera algún familiar que viene de viaje. Las temperaturas mañana a nivel nacional muy frías hacia el norte como de costumbre, 36 en Chicago si viaja a Nueva York, 43 grados. La máxima en cambio en Miami, 79 grados hacia el sur de la nación, 69 en Houston. Y Los Ángeles, California y San Francisco con temperaturas en el medio rango de los 50 grados. La precipitación se muestra mayormente hacia el sur de la nación. Sin embargo, algunas tormentas de nieve se han ido desplazando hacia el noreste del país. Y para nosotros, por fortuna, por ahora todo se muestra en calma. Algunas lluvias y también algo de precipitación blanca se ha mostrado, pero de manera bastante aislada que por ahora no afecta nuestra zona. Para las próximas horas, esas temperaturas siguen en el rango de los 30, está sumamente frío al amanecer, así que abríguese bastante bien, especialmente si tiene que ir a trabajar tempranito, porque mire, la mínima se espera en Filadelfia en solo 29 grados, pero por fortuna no esperamos precipitación. En otras localidades, Atlantic City espera 39 como mínima, Nueva York 40 al amanecer, en Lancaster 35 grados. Y en cambio, la temperatura máxima apenas alcanzando en nuestra región el medio rango de los 40 grados. Y lo que muchos quieren saber, cómo recibiremos el año nuevo, cómo despediremos también el 2016. Las temperaturas deberían mostrarse muy frescas en la noche del sábado, 36 grados, 49 grados la máxima. Esto ya para el año nuevo y con algunas probabilidades también de lluvia, solamente en un 20% por ahora y mayormente en horas de la noche. Pero mire que ya la semana muestra bastante actividad de precipitación y un sistema frontal que traerá después del jueves un nuevo descenso. ¡Feliz año!